Señores, tengo por aquí reacciones, lloros, polémicas, declaraciones cruzadas de todos los protagonistas del Barça 3-1 español. No tengo mucha cosa del chiringuito todavía, porque el chiringuito sabéis que se hace por la noche, o sea que ese vídeo lo vais a tener seguramente mañana, porque sí, sí, ellos me han denunciado el canal y me han denunciado los vídeos, pero yo no me voy a callar. Yo no voy a dejar de hacer vídeos riéndome de sus reacciones después de ver al Barça ganar, es lo que hay, o sea, es lo que hay. Entonces vamos a estar repasando un poquito primero las reacciones de los entrenadores, de Pedri y de Puado, que son las que tengo por aquí. Antes de nada, eso sí, te voy a pedir que les like al vídeo y te suscribas al canal Historias de Venom, el mejor canal de fútbol de todo YouTube. Bueno, vamos a estar hablando porque tengo aquí las declaraciones de Manolo González, que es el entrenador del español, y bueno, ha reconocido tras el partido que su equipo cayó 3-1, pero que se va orgulloso por la imagen dada por sus jugadores en la segunda parte, sobre todo, cuando a su juicio o a su manera de ver sí que compitieron contra el Barça, algo que también reconoció el entrenador que no hicieron en la primera parte. Además, dice que lo normal, tras el descanso, hubiera sido, con 3-0 en el marcador, pues que el equipo se hubiera hundido, pero dice que está muy contento porque el español reaccionó y no permitió, los jugadores no permitieron que el Barça les pintara la cara más, y que dice que no se hubiera perdonado nunca salir del campo del Barça haciendo el ridículo o el indio, y que le hubiera reventado mucho que los aficionados del Barça le hubieran cantado a segunda a segunda. Bueno, la verdad que el entrenador del español a mí me genera algunas dudas, porque es un tío que se le ve muy perico, se le ve muy pasional, se le ve como un aficionado, pero quizás se queda en eso, quizás al español le está faltando un poco alguna solución más a nivel táctico o algo así, porque yo veo al entrenador y sí, dice mucho de que me hubiera jodido mucho irnos de aquí, que nos hubieran pintado la cara y tal, pero hemos tenido que sacar coraje, por lo menos me voy orgulloso de la segunda parte, te vas orgulloso de la segunda parte, pero no, no, estáis décimos séptimos en Liga, estáis por debajo del Getafe, del Leganés, del Alavés, y solamente estáis tres puntos por encima del Valencia, Valladolid y Las Palmas, y el Valencia tiene un partido menos, con lo cual, depende de cómo quiera el Valencia con el Real Madrid, podríais incluso acabar la jornada en posiciones de descenso, con lo cual, no sé, no tiene muy buena pinta para el español esta temporada, y este entrenador, yo creo que le falta un poquito de... de algo, le falta un poquito de algo, no digo que sea mala persona, cuidado, no digo que sea mala persona, pero es lo que me transmite a mí. Hansi Flick, por su lado, reacciones del entrenador del Barça, enfadado por la segunda parte del equipo, fijaros, diferencias entre un entrenador que hace el ridículo en Champions contra Lamberes, y dice, no me habéis felicitado por mi pasado octavos, y un entrenador que gana 3-1 y se queja de la segunda parte del equipo, Hansi Flick ha dicho que está triste porque el equipo ha perdido muchos balones en la segunda parte, que no le ha gustado nada cómo ha jugado el equipo en la segunda parte, y que a pesar de estar feliz por los tres puntos, se queda con esa espinita, ¿no? Sobre los centrocampistas del Barça, ha dicho que jugará con los seis, que todos son muy buenos, y que eso no le parece un problema, que está muy feliz de que vayan volviendo al equipo, y que poco a poco, pues él vaya teniendo posibilidad de combinarlos, dice que está muy contento por el partido de Dani Olmo, que ha metido hoy dos goles, y que irá dosificando minutos para evitar posibles recaídas, porque la Liga es muy larga, la Champions es muy larga, y dice que los va a necesitar a todos en pleno funcionamiento. Sobre el tema de los foros de juego, ha dicho que es parte del juego, que es su idea de juego, y que, y ha vuelto a repetir, que en la segunda parte no estaban haciéndolo bien, porque no estaban presionando tanto en la parte de arriba, es decir, que le da un pequeño palo a los atacantes y a los mediocampistas, que parecía que no estaban haciendo la presión de manera correcta, se han relajado. En palabras del entrenador, ha dicho que el equipo se ha desconcertado, que ha dejado de prestar atención a los detalles. Sobre el partido, ha dicho que está contento, porque al final son tres puntos, un derbi, y que está contento con el resultado, pero que ha bajado la intensidad, y que eso no le ha gustado, que eso no le ha gustado, y que, bueno, que está contento porque Ansu había marcado, pero le sube una pena que le hayan anulado el gol. ¿Qué más? Bueno, ha dicho que en la segunda parte no quería hacer cambios, a pesar del bajón de concentración, y de que no le estaba gustando el partido, pero dice que, bueno, que ha considerado que en ese momento no, pero que ahora igual piensa que podría haber hecho algún cambio un poquito antes. En fin, básicamente lo que ha dicho Hansi Flick es que está contento con el equipo, que está satisfecho, pero que no permitiría una segunda parte como esta en próximos partidos, que esta vez se lo ha pasado, que de hecho les ha dicho en el vestuario, que esta vez se lo pasa, ¿por qué? ¿Por qué? Vienen haciendo las cosas muy bien, pero que esto no se puede volver a repetir. Antes de hablar de las declaraciones de Pedri, de la reacción de Pedri al pospartido, vamos a ver la reacción de Javi Pogado, que ha sido probablemente el mejor jugador de la España hoy, y ha dicho que, bueno, que en la primera parte el Barça les estaba haciendo daño por dentro, que esto luego lo han corregido en la segunda parte, y que tienen que intentar ser ellos mismos, competir, y que así podrán rascar muchos más puntos en Liga. Dice que el español tiene que intentar aprovechar más las oportunidades que tiene, y ha vuelto a decir que son el español. Por último, ha dicho que si fuera por ellos el partido no se hubiera jugado, es decir que seguramente Javi Pogado lo que quiere decir es que si el español, en pocas palabras ha dicho que hoy se ha perdido porque estaban pensando en las víctimas de Valencia, porque dice que si fuera por nosotros hoy no se hubiera jugado, claro, porque estaban con la cabeza en otra parte, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. En fin, Pedri, ¿qué ha dicho Pedri? Ha dicho, primero de todo, Pedri ha sido uno de los mejores jugadores de hoy del Barça, esto hay que decirlo, ¿vale? Ha sido titular, ha jugado 85 minutos, y ha pedido el cambio en el minuto 85 porque estaba muy cansado. También ha explicado que ha cambiado muchas cosas en su vida personal y profesional para no tener problemas físicos. De hecho ha dicho lo siguiente, ha dicho, hay mucho trabajo que no se ve, cuando estás fuera intentas hacer todo lo posible para volver bien. Por eso duele cuando te llueven las críticas. Creo que he mejorado en trabajo, en alimentación, he buscado muchas maneras de cambiar para tener continuidad, y ahora estoy contento de sentirme bien físicamente. Además, ha dicho que sobre las declaraciones de Hans Flick, ha dicho que la clave es la intensidad que le metemos a los partidos, la línea defensiva está haciendo un trabajo espectacular, y cuando tenemos la pelota, tenemos la posibilidad de tener muchas ocasiones. Dice que los jugadores que tienen arriba nos marcan el estilo, y cuando ves como encara el uno contra uno la min, o le envías el balón al espacio Rafinha, los jugadores hacen lo que les sale, y que tienen un momento muy dulce. Además, Dani Olmo también ha hecho unas declaraciones, y ha dicho que era importante seguir ganando, que venían de una semana muy buena, pero había que seguir. Sabía que el español iban a venir con todo, así que objetivo cumplido, tres puntos más, consolida la distancia con el Real Madrid, y ahora se afronta el próximo partido de Champions, de una manera muy positiva. Sobre sus sensaciones, ha dicho que se siente muy bien, que tenía muchas ganas de volver al equipo, y de volver a estar en el campo. De hecho, el Barça ya lleva, ellos solos, más goles que el Real Madrid, y el Atlético de Madrid, juntos, que llevan 39 goles, y el Barça lleva 40. Hoy Dani Olmo doblete, impresionante lo de Dani Olmo, y señores, estas son las reacciones más interesantes del día de hoy. Solo un apunte, solo un apunte final. El chiringuito, lo único que ha puesto de este partido, ha sido una foto con los dos fueras de juego del español. Ya he dicho, es fuera de juego. En fin, señores, lo voy a dejar aquí, mañana tendréis más reacciones seguramente, y nos vemos en el próximo vídeo, de vuestro amigo y vecino, Venom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!